estamos en la recta final en el proyecto de las llantas doble bitlock solamente me queda mecanizar los cinco separadores interiores estos son los responsables de convertir a la llanta tipo sándwich o sea la llanta en dos partes en convertirla en un sistema doble traba de talón bueno ya tengo esto montado en el torno me llevó bastante laburo centrarlo como está porque hay que buscar el mejor promedio de redondez con el plato de cuatro mordazas independientes hizo esto y con el comparador que está por ahí sin olvidarnos que esto es plástico o sea no es una pieza de altísima precisión pero se busca el mejor promedio para partir de ahí empezar a mecanizar tanto de adentro como de afuera pero la cuestión es que no tengo material de más y no me puedo equivocar entonces no me animo a arrancar solamente tengo hecho este prototipo que hice hace rato para obtener las medidas finales este funcional 100% pero ya tengo uno que al menos sé que es funcional y ahora tengo que tratar de emular esto cinco veces más ahí están los materiales ya los he mostrado en otro momento tengo cuatro más el que está puesto en el torno 5 y este 6 para las 6 llantas bien en que estoy ahora mientras tanto estoy haciendo tiempo que le estoy esquivando una vez que me ponga a tornear lo voy a hacer así que ahora estoy ocupándome con detalles que van a surgir en el armado final por ejemplo qué es esto esta no sé si las recuerdan estas eran teóricamente las arandelas anti giro que eran para evitar que las tuercas y las arandelas estropeen la superficie de la llanta al ajustarlas después estas arandelas anti giro que van a ser colocadas así obviamente abajo no cierto evolucionaron a un anillo anillo completo por un tema estético el anillo completo queda mucho mejor más lindo queda un detalle de ese color esto es galvanizado así que éstas me están sobrando pero éstas van a formar parte del sistema de balanceo que yo ya tenía previsto hacer que en realidad las los contrapesos definitivos van a ser éstos estos van a ser los principales si lo que lo que lo que hago yo es directamente utilizar hacer uso de los bolones mismos de unión de llantas para colocar contrapesos voy a ir apilando en función de lo que me diga la balanceadora por ejemplo por decir algo estos son de 100 gramos cada uno de hecho hice cortar estos prototipos para confirmar el peso será el que yo había calculado con en el plano del cad en su momento cuando hice el diseño si pesan aproximadamente o sea casi 100 gramos entonces tres de estos serían 300 gramos que es un montón recordemos que este tipo de llantas se balancean con plaquetas autoadhesivas estas son de camión esta plaqueta completa pesa 180 gramos cada cuadradito es de 30 gramos estaban autoadhesivas pegadas pero para evitar pegar esto porque esto con el tiempo se puede llegar a despegar sobre todo si hacemos off road si andamos en la arena en el barro en la nieve cuando nos enterramos puede haber roces y puede hacer que esto se despegue entonces es mucho más confiable tener directamente los contrapesos atornillados vuelvo a lo mismo estos son 180 gramos generalmente con una plaqueta de estas es suficiente balancear un neumático de estos por lo menos a mi experiencia con esto que están colocados en el defender nunca tuve que poner una plaqueta además de esas generalmente es a lo sumo 180 grados o menos alguna fracción de ésta pero para comparar yo con estos tres ya tengo 300 gramos sí o sea que tengo capacidad de meter mayor peso tengo capacidad de fraccionar este es de 30 y estos son de 100 tres de estos prácticamente me hacen uno de estos y a su vez puedo jugar con el peso de las arandelas pesan 7 gramos cada una puedo poner arandelas del lado de abajo que no se vean obviamente por un tema estético no o sea que yo prácticamente puedo tener saltos de 7 gramos de 14 gramos de 30 gramos y de 100 gramos si obviamente esto iría así digamos si tuviera que colocar por ejemplo este contrapeso de 30 iría acá abajo iría después uno de los grandes o sea puede ir ahí solo si me pide 30 gramos va a ser solo si me pide 35 arandelas de 7 y tuerca obviamente van las tuercas acá cerrándonos cierto ir a una tuerca así una no eso tenemos que hirviendo pero supongamos que nos pide 130 gramos bueno listo directamente iría esto con esto puedo hacer todas las combinaciones posibles básicamente y lo cierro con o sin arandelas eso después se ve fíjense que abajo dejé las arandelas estas entonces eso después se va buscando la estética final me gustaría dejar las arandelas abajo para que esta quede flotante que no apoye sobre esta chapa digamos que quede flotando ahí que se pueda limpiar con la hidrolavadora cuando cuando uno limpia la llanta pero el concepto acá es tener contrapesos fijos atornillados fíjense que tengo largo de atornillo suficiente en vez de hacer un suplemento muy grueso es mejor hacerlos así porque digamos yo la pilar los de hacer corte láser son muy precisos y parecen una sola pieza y de esta manera tener contrapesos confiables que no sé que no se van a salir sé que si tengo que desarmar el neumático siempre y cuando controle la posición o sea la marca antes de desarmar al volverlo a armar voy a tener el balanceo exactamente igual a como estaba antes sí o sea esto queda impecable así lo traen los camiones militares de hecho y quedaría con la estética así las válvulas y algo extraño en algún lado que son los contrapesos que va a quedar mejor más seguro que esto pegado ahí de todos modos los tengo que controlar porque digamos no hay que confundirse estos son 180 gramos pero acá estos son 300 gramos acá que están en un radio menor con lo cual para compensar 180 grados acá gramos perdón necesito mayor peso acá va cambiando en función del radio por eso la balanceadora hay que decirle el diámetro de la llanta si es 15 pulgadas 16 pulgadas 17 pulgadas 20 pulgadas para poder calcular la máquina lo que hace es detecta una vibración y en función del diámetro de la llanta nos dice el peso que tenemos que poner en qué lugar entonces si lo vamos a poner acá el peso va a ser menor que si lo ponemos acá es lo que todavía tengo que verificar pero de todos modos estos son 180 gramos y esos son 300 y puedo seguir apilando chapas si tengo todavía para apilar unas cuantas más acá si quisiera el tema no pasarme de estética y que quede mal digamos o sea decir si queda un bodoque demasiado grande bueno pero también aunque así fuera me sirve para rimar por ejemplo si yo no sé cuánto me va a pedir se supone que me van a pedir poco porque las llantas están hechas con muy buena precisión muy buena redondez en cuanto a precisión digamos de redondez ya la veo están muy perfectas las llantas no sé qué papel va a jugar el separador el separador está torneado con el ángulo de la llanta el ángulo de 5 grados que tiene la llanta esto se acuña en la llanta esto no va a ir a ningún lado se tornea de afuera para que tenga la pared constante o lo más constante posible se supone que esto no va a molestar demasiado pero no lo sé también hay que ver el tema del neumático los neumáticos son de calidad se supone que muchos gramos no van a pedir de balanceo pero en todo el conjunto armado hay que ver qué es lo que pasa si se puede hacer este y solucionar con esto de esta manera sería genial y si no será una combinación contrapesos principales para rimarme bastante y después se terminará con algún plomo pegado eventualmente ¿y por qué? porque de todos modos es una solución muy viable por ejemplo por decir en el peor de los casos que me pida medio kilo de contrapesos de este lado bueno, tenemos 300 gramos, 400, 500 gramos podemos poner acá, bueno lo solucionaríamos pero supongamos que tuviéramos que hacer todo eso con estas plaquetas de 180, no llegamos tenemos que empezar a apilar plaquetas, digamos no nos daría entonces iría una de estas acá y el resto con trapezos fijos o viceversa arrimar con esto y el resto con autoadhesivos o sea se puede hacer una combinación eventualmente de ambos sistemas así que creo que estamos bien orientados con esto y que va a quedar muy pero muy bien así que obviamente esto va galvanizado o sea la terminación de estas piezas va a ser así o sea va al golpe de vista ni se van a ver mantienen en el diseño el radio de curvatura este el exterior mantiene este va más allá porque yo tengo que alejarme del radio todo lo que pueda por eso lo saqué de línea con respecto al anillo este pero por un tema de balanceo o sea un tema que tiene que ver más con la física que con la estética siguen siendo estéticos, los hice lo más pesado que pude ya les digo que sea armónico con los radios de curvatura del anillo diámetro interior, diámetro exterior pero sin perder de vista que son contrapesos y que tienen que ser lo más pesados posibles por lo menos cada uno de ellos ¿no? bueno, eso es un detalle no más pero ya también estamos avanzando en eso también así ya cuando termino esto directamente se arman los neumáticos, se balancean y se colocan bueno, saludos